Bienvenidos a otro webinar de la mano de la gente de Managing Jean Latam. Ex-Dem orígenes. Obviamente ya saben por dónde viene un poco, pero entender un poquito lo que es este factor X y por qué obviamente el mundo está tan marcado por lo que es el factor X. Sobre todo, ¿cuál es la necesidad de las empresas? No de monitorear un poco esta XD o experiencia digital. O sea, aquí es cada día más importante si pensamos en nuestras estrategias de transformación digital. Bueno, mi nombre es Luciano Moreira. Algunos ya me conocen de diferentes webinars y diferentes obviamente presentaciones. La idea, no quiero aburrirlos un poco con las cucardas, o sea, mi trayectoria, pero ahí tienen mis redes sociales si me quieren seguir y si quedan con alguna duda o si quieren profundizar en el tema y demás, lo vamos a, o sea, no tengo ningún problema en responderle, o sea, totalmente afuera de obviamente esta presentación. Pero también recuerden de nuevo, al final de la presentación vamos a estar respondiendo preguntas, así que si pueden escribirlas en el chat, en la parte de preguntas, ahí vamos a estar con David, obviamente, tratando de solventar todas las dudas que tienen durante esta presentación. Muy bien, una pequeña introducción. ¿Qué es el factor X? O sea, obviamente, para ayudarnos tenemos, creo que una de las mejores personas que nos puede explicar lo que es la X, ¿no? Obviamente un poco nerd esta presentación, pero para los que creo que es casi imposible hoy decir que alguien no conozca lo que son los hombres X, ¿no? Entonces, tenemos ahí CX, o sea, Customer Experience, User Experience, Digital Experience, y tenemos unas cuantas X más. Entonces, obviamente, ustedes seguramente muchas de estas últimamente son familiares, pero hay muchas más, o sea, en el mundo de las X hoy hay un montón. Pero obviamente hay algunas que se pisan, hay como muchos grises, hay como límites no tan marcados en todo lo que es, no hay tanta claridad, ¿no? En estos dominios y normalmente a veces se pisan, pero bueno, vamos a tratar obviamente de tratar de hacer un viaje en este multiverso de experiencias y contar un poquito de qué se trata todo esto del factor X y de qué se trata también, sobre todo, el concepto de monitorear el factor X. Pero como siempre digo, toda historia tiene un inicio, ¿no? O sea, en este caso es el cliente. Como sabemos antes el cliente compraba productos, hoy el cliente ya no compra productos. El cliente lo que compra son experiencias, ¿no? Tiene otro tipo de costumbres, ¿no? O sea, él quiere que el producto, aparte de hacerlo, que normalmente dice que hace, le brinde una buena experiencia. Y lo que vemos es el concepto de la vida definida como servicios, sobre todo basada en la propiedad, como hablamos, de la X, o la A, la experiencia. O sea, ya no compra el mensaje. No es como antes que vos decías tal producto, tal marca, y la gente compraba marca, ¿no? Hoy compra la experiencia. Por eso hoy sí, muchas de las indumentarias más caras del mundo es la que la persona participa en la impresión de la misma, ¿no? O sea, entra en una página, hace el diseño de la indumentaria, y eso le termina saliendo mucho más que cualquier marca de ropa. Entonces, para extrapolar un poquito, ir más allá del mundo digital, ¿no? Donde sí sabemos. Extrapolando un poquito en esto, tenemos otro tipo de servicios que están netamente basados en experiencias, si pensamos bien, ¿no? O sea, y para las empresas, lo que hay que pensar es que las buenas experiencias generan nuevas experimentaciones y, sobre todo, nuevas demandas, ¿no? No basta nada más pegarla, como se dice, ¿no? O sea, listo, tuvimos un buen servicio, brindamos una buena experiencia, pero esa experiencia va a demandar otra experiencia. La gente quiera que todo el tiempo estés evolucionando en brindar nuevas experiencias. Y ese es el gran problema, ¿no? Es entender si mi usuario, mi cliente, ya está aburrido de la experiencia que le estoy dando. O sea, entender qué es lo que lo lleva a irse de mi plataforma a otra plataforma nueva, ¿no? Y demás. Entonces, por eso es importante entender los usos y costumbres o la parte de usabilidad de nuestros usuarios o clientes, ¿no? Entonces, experiencia, determinación. ¿Qué es una experiencia? Son percepciones y sentimientos resultantes de las interacciones, ¿no? Acá hay una frase justamente de Donald Norman. Alguna vez los productos fueron deseados justamente para las funciones que desempeñaba. Pero ahora que, si pensamos bien, esas pueden desarrollar productos, ¿no? Y encima, muchas veces están brindando y haciendo productos con un nivel de calidad bastante, bueno, o sea, sin la necesidad de tener que salir a. El problema es ese, es que haber tanto desarrollo de productos, también hay mayor competencia. Hay mayor, entonces, la idea de tener productos efectivos que realmente cumplan con ese nivel de experiencia que espera el cliente, crece mucho más desde el punto de vista más creativo, desde el punto de vista más de entender lo que quieren los usuarios a lo cual apunta la empresa, ¿no? Cuáles son sus emociones y demás. Entonces, si pensamos, hay niveles de experiencia, ¿no? O sea, hay niveles de experiencias entre los usuarios y la empresa a lo largo de, obviamente, lo que es el ciclo de vida de los usuarios. Y normalmente eso se dividen en 3 niveles. Obviamente hay mucho más, pero estos son los 3 niveles normales, ¿no? Un nivel de interacción única que refleja la experiencia de la persona en usando, por ejemplo, un único dispositivo para terminar una tarea. Después está el nivel de journey, ¿no? Que captura la experiencia de la persona mientras trabaja, pero puede posiblemente tener la interacción con más de un canal, con más de un dispositivo. Y después está el nivel de relación. O sea, que habla de un poquito de todas las interacciones entre la compañía y el usuario a lo largo de la vida y de la relación con el cliente, ¿no? El famoso cliente por ahí fidelizado y demás, ¿no? Ups. Muy bien. Creo que, obviamente, los aburrí hasta acá, pero vamos a traer a alguien nuevo para cambiar un poquito esta presentación, ¿no? O sea, vamos a subir un poquito, cambiar un poquito el nivel de restricción de la charla, obviamente. Ahora no es apto para menores. No, no. Todavía estamos en el horario de protección a menores, pero sí vamos a cambiar un poquito el enfoque. Muy bien. Entonces, antes de meternos de lleno, vamos a decir, hay que resumir. O sea, dejémonos primero de llamar todo de UX, ¿no? O sea, sabemos, como dije antes, hay un montón de X, pero en las empresas hoy casi todos están hablando de user experience sobre todo, pero user experience es una sola de todas las X que tenemos, ¿no? Sobre todo, lo que tenemos que pensar es la premisa es centrado en el usuario, como está marcado ahí, ¿no? O sea, centrado en el usuario y su experiencia. Después el resto se va descantando por sí solo. Entonces, necesitamos tener esa visión de que tenemos que tener casi toda nuestra estrategia digital centrada en el usuario, o sea, en la parte interesada más importante de nuestro objetivo como empresa. Entonces, hay que ponerse la camiseta X, o sea, la camiseta de la experiencia. Entonces, empecemos un poquito a repasar cuáles son esas experiencias. Tenemos experiencia de usuario, o sea, interacción del usuario con la empresa. Resumiéndolo, ¿no? O sea, a través de una UI, de una interfaz de usuario. Después tenemos la experiencia del cliente, o sea, cómo la empresa interactúa con sus clientes, ¿no? Cómo desarrolla, ya sea, diferentes canales, puntos de intermediación, o sea, todo eso para interactuar con su cliente. Después tenemos la experiencia del empleado, que se está poniendo muy de moda ahora, ¿no? Porque antes pensábamos siempre de la empresa hacia afuera, pero ahora también se está pensando mucho de la empresa hacia adentro, de la experiencia de nuestros empleados. Sobre todo con la necesidad de la retención de capital humano últimamente, ¿no? Cosa que lo que más, uno de los problemas grandes que tienen las empresas digitales es la fuga del cerebro. Después tenemos lo que es la human experience. Ustedes piensan que ahora todas las empresas hablan de human por algo, ¿no? Tiene que ver con eso, con unificar la UX, con la CX y pensar un poquito en la interacción más personalizada, más pensando en que del otro lado hay personas, no hay solo un ID, no hay solo un user, sino que hay una persona del otro lado. Después de experiencias digitales, obviamente tiene que ver todo con lo que hacemos nosotros, las plataformas, todas las nuevas formas de trabajar a través de medios digitales. O sea, la famosa transformación digital, ya sea a través de RPA, de software asesorio, plataformas en la nube, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Está bien? ¿Qué estamos haciendo nosotros a través de la tecnología para brindar una mejor experiencia a nuestros clientes? Después, en un futuro, se va a empezar a evolucionar lo que tiene que ver con la experiencia del trabajo. Después tenemos la multa experiencia. O sea, estamos hablando de la mezcla entre diferentes tipos de modalidades, obviamente, de experiencias, pero sobre todo ya sumando no solo dispositivos, sino que estamos hablando de diferentes interacciones con nuestro usuario. ¿Está bien? Y después la experiencia total. ¿Qué tiene que ver con el combo total de estos diferentes X que tenemos en lo que es el factor X para brindar una experiencia total? Es una estrategia que crea experiencias compartidas, desde el punto de vista de la experiencia usuario, de la experiencia. Porque muchas veces, vamos a poner un ejemplo, uno puede ser empleado de una empresa y puede ser también usuario de esa misma empresa, ¿no? ¿Por qué no? Entonces, si sumamos dos, tres de estas, podemos tener lo que se conoce como una experiencia total. Momento de humor, obviamente, ¿no? O sea, acá. Y esto es para que también lo tengan ustedes en consideración, ¿no? O sea, tener este concepto del factor X no es nada de superpoderes, ¿no? Es más que nada pensar en cómo podemos, desde este famoso factor X, que en este caso es la experiencia, mejorar la experiencia de nuestros usuarios. Entonces, repasemos un poquito cuáles son los errores comunes que normalmente hacen las empresas con relación a una estrategia, ¿no? De experiencia en sí, de los clientes, usuarios o como lo queramos llamar. Primero es creer que una estrategia de experiencia de usuario, obviamente, lo único que le va a dar a la empresa es una herramienta. Eso es el primer error. Después, trivializar la experiencia del cliente solamente en lo que es la recolección de las experiencias a nivel consumidor, ¿no? Pasa mucho cuando vos tenés, por ejemplo, algo monopólico, ¿no? Ah, no, pero me compran a mí porque soy el único. Hasta que llega la competencia, ¿no? Entonces, no siempre tiene que ver solamente con el nivel de consumo. Orientar la experiencia del cliente hace algo que va a traer solamente más datos. O sea, el famoso análisis empresarial. O sea, tengo un volumen de datos muy grande, pero si no hago nada con el dato, no sirve, ¿no? Workhouse y workhouse de información sin nadie analizándola. Después que la experiencia del cliente y el servicio del cliente no son los mismos, como hablábamos antes, ¿no? O sea, el UX, o el SX, o sea, son diferentes cosas. Si bien se pisan en algún momento, son diferentes. Entonces, es imperativo, si pensamos bien, armar estrategias diferentes, ¿no? Después, utilizar la experiencia del cliente como un medio para lograr justamente un indicador de actitud, ¿no? O sea, ahí también tenemos un tema. Después, pensar que la experiencia del cliente es un aspecto, vamos a decir, tangible, cuando realmente en su mayor parte es intangible, ¿no? O sea, no es algo que me van a entregar un paquetito y ya está con la experiencia del cliente en este caso. Entonces, yo necesito analizarlo, necesito procesarlo, masticarlo y después, sí, voy a tener. Entonces, para eso surge lo que vamos a estar viendo en esta charla un poquito más adelante. Podés creer que la experiencia del cliente es una filosofía, ¿no? O sea, el famoso ya pasó con lo que es la gestión de calidad total, ya pasó con diferentes estrategias, si pensamos bien, de mejorar el servicio, mejorar la calidad de nuestros productos. Siempre mucha gente piensa que es una filosofía y nada más. Y no, son cosas que funcionan y necesitamos que justamente la gente lo termine adoptando. Pero toda estrategia, si no hay un cambio cultural, si no hay una visión que realmente esto puede funcionar, el famoso tener fe, obviamente va a llegar un momento que se van. Si culturalmente no se cambió, como ya decía Dacar, ¿no? Que la cultura se morfa a la estrategia en el almuerzo o en el desayuno. No me acuerdo bien la traducción, pero era algo así. Entonces, ese es el gran problema. Primero hay que cambiar las bases para después ir hacia una estrategia de experiencia del cliente. Y, finalmente, asumir que el éxito, el fracaso de la experiencia del cliente será la responsabilidad de un grupo pequeño. De nuevo, cambio cultural, ¿no? O sea, esto no es una estrategia de un tax force, sino que esto es una estrategia a nivel empresa. Entonces, es una iniciativa en materia de experiencia de clientes y tiene que ser de todo. Desde el que atiende el cliente a nivel inicial y desde el que mismo en la salida de un cliente tiene que hacer que sea un takeover, vamos a decir, un takeout bastante satisfactorio para el cliente. Porque lo dejas el famoso gancho para que después pueda volver como cliente. Entonces, hablando de esto, de la cultura centrada en el cliente, obviamente necesitamos un contexto. Y si pensamos un contexto, hoy lo que tenemos es esto, es customer experience y user experience, ¿no? Son los dos principales que hoy escuchamos por todo lado. Después, si pensamos en user experience, hay un montón de prácticas que están relacionadas con user experience. Si pensamos en user experience, hay que diseñar una UI para que este usuario tenga esa experiencia, ¿no? Con nosotros. Y si vamos un poquito más allá con lo que es inteligencia artificial, hoy tenemos un usuario con contenidos y con contextos totalmente diferentes. Entonces, sumando la UI a ese combo, tenemos ahí, yo siempre digo, una oportunidad enorme. Pero siempre, pensando en lo que es el medio, tenemos al usuario en el medio. Vemos ahí que no importa de diferentes multicanalías, si pensamos bien que podemos interactuar con nuestros clientes o nuestros usuarios, ya sea también por diferentes tipos de medios, ya sean APIs, ¿no? Casi todos estos medios interactúan con APIs. El usuario no va a estar brindando información, tanto emocional como de usabilidad. Y son factores que realmente, si vamos a ver más adelante, lo podemos controlar nosotros. Entonces, hay que tenerlo en el radar en lo que se conoce como el contexto X. Y para el contexto X tenemos directamente dos tipos de siglas. En este caso, el DXP, que sería una plataforma de experiencia, y el DEM, que sería justamente lo que vamos a ver hoy un poquito más en detalle, que es la parte del monitoreo de la experiencia digital del usuario, ¿no? Entonces, si pensamos en lo que es Digital Experience Platform, podemos decir que es como una plataforma diseñada para gestionar y ofrecer justamente experiencias digitales copadas, ¿no? Para nuestros clientes. Sobre todo, darnos a nosotros como empresa la famosa visibilidad y el poder de toma de decisión basada en información. ¿Está bien? Entonces, si vemos acá una DXP está formada del punto de vista de gestión de plataforma, gestión de producto, todo lo que tiene que ver con hosting y seguridad. Puede tener toda la parte de marketing en campaña. O sea, puede tener diferentes tipos de atributos, pero sobre todo si pensamos en diferentes tipos de canales o interacción con nuestro cliente. Desde la parte social, el portal web, IoT, si tenemos soluciones integradas con lo que son casas inteligentes y demás, o autos hoy por hoy. Analítica, búsqueda, comercio electrónico. Y, obviamente, sobre todo hoy por hoy, lo que más se ve es la parte mobile, ¿no? Entonces, la idea de una plataforma de este tipo, que la DEM entra dentro de lo que es una DXP, es mejorar la experiencia para todos nuestros clientes, socios y empleados, ¿no? O a veces hasta otras entidades, si pensamos en un modelo tipo B2B, ¿no? Entonces, mejorar la experiencia dentro de lo que es todo el ciclo de vida de nuestros clientes. Entonces, creo que está más que claro, ¿no? O sea, que desde lo que nos pasó con el COVID y la digitalización masiva de las empresas, pero sobre todo la digitalización masiva de los usuarios, las prácticas empresariales se centraron en lo que es poner el foco en la innovación de tecnología, pero sobre todo mejorar y ofrecer mejores experiencias a lo que son los clientes, ¿no? Entonces, para eso, justamente, una de las herramientas que necesitamos es DEM, ¿no? O sea, que Digital Experience Monitoring. Como decía la mamá de Forrest, ¿no? O sea, se conoce mucho sobre alguien solo con mirar sus zapatos, ¿no? O sea, acá en este caso es exactamente lo mismo. Es, DEM sería eso, sería mirar los zapatos del usuario, ponerse en el zapato del usuario y entender cómo es el comportamiento digital, o sea, en este caso humano o máquina del usuario, ¿no? Que interactúa con nuestros servicios. Entonces, de ahí viene el concepto de monitoreo de lo que es la experiencia digital de nuestros usuarios. ¿Y qué nos ayuda? Justamente a responder un poquito a estas preguntas, ¿no? ¿Cómo se ve el proceso? ¿Cuál fue la última vez que reinició el dispositivo? ¿Qué estaba haciendo cuando pasó? ¿Se cumple o no el SLA? ¿Cuál es el rendimiento de los dispositivos? ¿Cómo se puede usar los datos de rendimiento para mejorar la planificación? ¿Se cumple o no el XLA? Y así un montón de otras. O sea, ¿cuál es el problema de la causa? ¿Cuál es la causa raíz del problema? O sea, entender todos este tipo de preguntas que entiendo, muchos de ustedes tendrán, ¿no? Para si pensamos en lo que es el monitoreo de la experiencia de los usuarios. Garner define tres componentes claves que deberían tener una plataforma del tipo DEM, ¿no? O sea, el monitoreo de usuario real, o sea, que mide la experiencia desde el punto de vista del usuario, o sea, su perspectiva, ¿no? O sea, cómo está usando, con qué nivel utiliza la aplicación. O sea, comprender cuál es la experiencia del usuario real, ¿no? Después el monitoreo del terminal, en este caso puede ser cualquier tipo de endpoint, ¿no? O sea, podemos pensar desde un teléfono, un ordenador, un portátil. Y después la supervisión de transacciones sintéticas, como se conoce, ¿no? El STM, que en este caso es plataformas para poder hacer también pruebas, pruebas de rendimiento, o sea, hace diferentes situaciones, ¿no? Entonces, esos son los tres claves. Después hoy hay un poco más, hay algunas que llegan hasta cinco diferentes tipos de componentes para lo que es una solución DEM. Hay algunos que ya introdujeron el concepto de APM adentro de DEM. Si bien es otra cosa, hay DEMs que son un poco más unificados, que ya tienen también el APM adentro de DEM. APM es Application, Plataforma de Monitoreo de Aplicaciones, que era lo anterior a DEM. Entonces, hay DEMs que ya tiene incorporado también el APM adentro. No es ni bueno ni malo, pero bueno, es un concepto más para que lo tengan en el radar. Determinación de Gartner que acuñó el término de DEM son estos tres. Después hay más, menos componentes, pero como base está acá. ¿Y qué es, o sea, todo esto, no? El primero que hacemos nosotros, el concepto de monitorear la experiencia digital de nuestros usuarios, justamente para mejorar el recorrido de nuestro cliente durante todo su ciclo de vida, o sea, si no, su caminata con nosotros. Entonces, cada uno de la empresa o cada persona que trabaja en una empresa que vende servicios o vende diferentes productos, es responsable un poquito del monitoreo y la experiencia de nuestros clientes, ¿está bien? Obviamente, DEM viene a facilitar esto, pero después el seguimiento, o sea, todo lo que tiene que ver con el Customer Service y todo lo que tiene que ver con la Customer, justamente, Experience y todo lo que hoy por hoy se lleva a cabo en las empresas, ¿no? O sea, con las encuestas de satisfacción tradicionales ya no es suficiente. Entonces, hay que sumar cada vez más colectores de información para estar lo más alineado con lo que los clientes esperan, porque ya la encuesta es tarde, no sé si, ¿no? Muy bien, seguimos. Entonces, ¿por qué es importante la experiencia? ¿Por qué los clientes mutaron? Como ya vimos en el primer slide, o sea, ya no basta solamente iniciativas basadas en lo que es el medir el retorno de la inversión de una transformación digital para ver si invertimos bien la plata. O sea, no, acá es necesario entender los clientes porque si no vas a quedar descontinuado, ¿no? Como dicen, si no evolucionás, te descontinuás. Entonces, en este caso, es lo que está pasando con muchas empresas que hicieron un buen producto, pero después se quedaron en el tiempo, ¿no? Es importante. ¿Por qué? Porque para los clientes una mala experiencia, muchas veces va a estar asociada a la marca y a veces esa mala experiencia no es ni culpa de la marca, es ni culpa del desarrollo de su aplicación, sino es culpa de algo que tiene en el medio, ¿no? Ya sea algo relacionado con el internet, algo relacionado con la misma conexión del usuario, pero el usuario, su percepción es que es mala tu aplicación, ¿no? Y eso hay varios estudios. Hay uno de Google que dice que no sé cuántos segundos en la velocidad de carga de una web hace que tanto porcentaje de clientes se bajen antes de completar la carga, otro porcentaje no llega a la segunda página. Entonces, todo eso son pérdidas de posibles leads o pérdidas de posibles clientes, ¿no? Y ahí estamos hablando de la primera experiencia que tiene el cliente con nuestra empresa, ¿no? O sea, la interacción con nuestra página web, por así decir. ¿Por qué es importante? Acá dice que las herramientas de monitoreo tradicionales no son suficientes. Justamente hablábamos de esto, ¿no? Parece algo dicho por Magneto, ¿no? O sea, algo muy, muy cliché, pero es la verdad. O sea, los APMs tradicionales no son ya suficientes para lo que es el desafío de una experiencia digital completa para nuestros clientes, porque lo que hacen es monitorear sobre todo servidores, protocolos y sitios webs específicos con protocolos básicos, situaciones normales de lo que era la IT tradicional. Hoy nosotros tenemos diferentes tipos de complejidades en lo que es nuestras aplicaciones. Experiencia de usuario en tiempo real. Están desplegadas normalmente en plataformas que nosotros no contemplamos o no están abajo de nuestro abanico de poder, por así decir, ¿no? O sea, están en la nube. O sea, hay un montón de situaciones a la cual nosotros no tenemos maniobra. Entonces, necesitamos si o si una solución que nos pueda dar este tipo de manejo. ¿Por qué también sigue siendo importante? O sea, porque necesitamos el conocimiento, necesitamos una información que sea útil para poder tomar decisiones. Entonces, hoy tenemos mucha gente diciendo que hay que crear métricas. O sea, ¿no? Y si hablamos de métricas, justamente, ¿de qué nos sirve tener una herramienta con un montón de gráficos, ¿no? O sea, hablando de calidad de servicio, hablando de un montón de cosas, si después el equipo no lo puede procesar en un contenido real de valor para los que toman decisión. ¿No? Después, entonces, tenemos todos nuestros analistas con sus sistemas de ticket y herramientas, o sea, complejos, llenos de tickets, ¿no? O sea, con herramientas para manejar eventos y después no lo mira nadie. Entonces, no es la mejor experiencia. Ni para nuestro equipo interno que tiene que después velar por la experiencia de nuestros usuarios o para la calidad de esa experiencia. Sin contar que muchas veces no cuentan con las herramientas tampoco que sean fiables, ¿no? Vamos al mejor ejemplo, como hablábamos antes. Entonces, están desplegados en la nube. Hay áreas que tienen más cercanías a, como es al cliente, que no van a tener acceso a estas herramientas de monitoreo, vamos a decir, ¿no? Entonces, van a tener que ser dependientes de un área de tecnología y demás. Entonces, va a ser muy difícil tomar decisiones basadas en información que está siendo procesada por un área que no es la de uno. ¿No? ¿No? Bueno, acá es un poquito la misma idea, ¿no? O sea, monitorear también hoy es mucho más importante si seguimos en esta misma línea de que casi todo el mundo está yendo a la nube, ya sea una nube en privada, una nube en pública o demás. Además, el medir también la experiencia del usuario hacia esa nube, ¿no? Cuando decimos usuarios, también puede ser nuestros mismos empleados, ¿no? Porque cuando hablamos de usuarios, hablamos de usuarios tanto internos como externos. Entonces, muchas veces llevamos servicios en la nube y después nos medimos que también nos fue con llevar estos, pero sobre todo que también nos fue con la usabilidad por parte de nuestros usuarios, ¿no? O sea, se puso muy de moda ir a la nube, todo el mundo se fue a la nube, pero después resulta que la aplicación andaba mejor en un modelo on-premise, ¿no? Por lo menos, entonces, el enfoque acá es la experiencia sí importa. No importa solamente la moda, ¿no? La experiencia sí importa. Por eso es importante monitorear aplicaciones que uno tampoco controla. Por eso, al momento de pensar en una solución de monitoreo de experiencia de usuario, piensen en qué, en dónde está su sistema, sus soluciones, ¿no? Si está en una nube, ver si esa solución es totalmente compatible con esa nube, ¿no? Para poder darles a ustedes la información que ustedes necesitan. Entonces, resumiendo un poquito por qué es importante. Experiencias mejoradas. Sabemos que la experiencia mejorada genera una experiencia positiva por parte del usuario y eso hace que el famoso boca en boca, el usuario puede volver, puede recomendar a otros, ¿no? Entonces, la experiencia de usuario y el rendimiento mejorado hace que ustedes ganen más plata, ¿no? O sea, satisfacción de clientes igual a retención y a recomendación. Después, cumplimiento de los objetivos y metas empresariales. Si cumplimos, si podemos monitorear y no tenemos problemas, si cumplimos con los objetivos, pero sobre todo con las metas y los SLAs, etcétera, etcétera. Mantenemos el cliente, evitamos multas y, obviamente, generamos más ingresos. Y después, obviamente, competitividad en este panorama digital cada vez más complejo que tenemos por hoy, ¿no? Entender nuestros sistemas, la complejidad de nuestros sistemas y, sobre todo, entender la complejidad de nuestros usuarios hace que logremos un corazoncito. Entonces, beneficios. Mayor satisfacción de cliente, participación mejorada del usuario, reputación de la marca, o sea, ¿no? O sea, mejora la reputación de la marca. Tasa de convención más alta, o sea, si el usuario logra tener una buena experiencia, convertís, obviamente, probable a clientes en clientes. Tasa de rebote reducidas, el famoso, como hablábamos antes, el usuario ve que no rinde las primeras interacciones con nuestra plataforma directamente rebota. Menores costos de soporte, porque detectamos los problemas con anticipación. Mayores ingresos, ¿no? A no tener, tipo, problemas de multas por no cumplimiento y todo eso, generamos mayores ingresos. Ventaja competitiva. Información y datos de usuarios, para poder no solo tener data de cómo el usuario usa nuestro sistema, sino que también usos y costumbres y, sobre todo, basados en sus tomas de decisiones y demás para nuestro equipo de marketing, por ahí, por si tenemos que desarrollar un nuevo producto. Entonces, a veces, tener esa información es muy relevante para esas áreas que tienen que diseñar nuevos productos. Adaptividad y discabilidad. Visibilidad de búsqueda mejorada. O sea, tener una búsqueda mejorada y entender qué es lo que pasa en nuestras plataformas, pero no solo a nivel sistema, sino que a nivel usabilidad de la misma, hace que nosotros podamos, justamente, tener un ciclo de vida de nuestros usuarios desde el punto de vista de la usabilidad y hacer cambios que le haga la vida mucho más fácil a nuestro cliente dentro de nuestro sistema. Y, obviamente, retención del cliente. Como hablábamos antes, el principal factor hoy de retener un cliente son las buenas experiencias. ¿Está bien? Entonces, ojo con este punto, el enfoque sobre el cliente. ¿Cuáles son los desafíos de un sistema de complejidad de los ecosistemas digitales? Como hablábamos antes, hoy, monitorear cómo los usuarios interactúan con todas estas partes que tenemos hoy, dispositivos móviles, desde cualquier tipo de wearables, Monsasir, IoTs en su casa. Hoy la cantidad de cosas conectadas es enorme. Entonces, un sistema de OEM tiene que integrarse con alguna cosa y monitorear todo eso. Falta de precisión en los datos. O sea, grandes volúmenes de datos recopilados de diversas fuentes a no haber un estándar o algo estandarizado. Después, hacer una recopilación o hacer un tratamiento o un procesamiento de esos datos hace que los mismos a veces no terminan siendo de todo confiables. Diversas condiciones de los usuarios. Como sabemos, hoy los usuarios se conectan desde dispositivos con sistemas operativos viejos, con navegadores desactualizados, o sea, plataformas y diferentes tipos de endpoints, si pensamos bien. Y todos esos son susceptibles a un montón de problemas que, obviamente, después nosotros lo tenemos que, en todo caso, identificar y hacer un troubleshooting. Entonces, esas condiciones o esas variables relacionadas con los usuarios son enormes. Después, obviamente, impacto y velocidad de la red, ¿no? O sea, esto creo que es uno de los principales que genera una mala percepción de nuestros clientes y muchas veces no tiene que ver con nosotros. Pero sí podemos investigar a qué proveedor vamos a subir nuestros equipos, a qué tipo de proveedor vamos a conectar para nuestros enlaces y demás. O sea, ¿por qué? Porque a la larga nosotros tenemos que pensar en todas esas interconexiones para velar y el QS de nuestro cliente sea el mejor. Problemas del backend. Muchas veces creamos una plataforma de frontend muy linda, muy user-friendly, todo eso, pero nuestro backend no funciona como debería, aún sé si, ¿no? Entonces, es importante no solo tener la fachada de la casa bien, sino que el interior también, aún sé si, ¿no? Muy bien. ¿Cómo creamos una estrategia? ¿No? O sea, ¿cómo empezamos? Un poquito. Te voy a dar algunos pilares, o sea, algunas reglas para cómo pasar, ¿no? De X-Factory, ¿no? A lo que es un X-Force, ¿no? O sea, crear una estrategia para que justamente ustedes puedan armar su propio equipo. No sé si equipo, pero estas son reglas, pero sí tener una visión más basada en la X como para que ustedes puedan pensar y el día de mañana, obviamente, elegir una buena solución o pensar una buena estrategia antes que la herramienta, ¿no? Primero piensen en la estrategia y después vayan por la herramienta. Entonces, regla 1. Dos cerebros, 3, 4, 5, siempre piensan mejor que uno. O sea, no asumas que ustedes saben todo de sus clientes, ¿no? Salgan, hablen, busquen las necesidades. O sea, tengan charlas con personas, con personas sobre todo que son sus clientes. Pregunten, ¿este producto que quiero lanzar te puede servir? Vayan con los decisores y hablen con ellos, ¿está bien? Esto le podría ahorrar mucho tiempo y dinero en lo que son los rollback o desarrollo de nuevos rollback por no haber tenido en cuenta algunas cosas que sus clientes querían. Después, no tengan miedo de fallar. Como hablábamos siempre, el fracaso es el primer paso a la innovación, ¿no? El mejor ejemplo es el de la pastillita azul. O sea, como todos saben, nació para algo y terminó siendo un caso éxito de fármacos para otro caso de uso totalmente diferente. Entonces, no tengan miedo de fallar. No tengan miedo de que su producto por ahí salió con una versión beta y no fue del todo buena, pero reciban ese feedback, trabajen y sean perseverantes. O sea, avancen. O sea, después, nada es para siempre. O sea, piensen en que todo cambia. O sea, hay productos que durante mucho tiempo fueron líderes de mercado, ¿no? O sea, construyeron esa fama, construyeron esa marca. La gente quería esa marca y hoy resulta que esa marca desapareció del mercado totalmente y pasó con varios productos muy conocidos. Entonces, el estar en la zona de confort pensando en que su nivel del producto es el que todo el mundo quiere, en algún momento cambia. Ya sea, cambio de generación, ya sea por algún cambio porque surgió un nuevo competidor, ¿no? O sea, entonces, o sea, aprovechen el feedback de sus clientes para eso, para entender y mantengan la relación con sus clientes. Pero sobre todo ahora que ya normalmente los clientes casi no responden sus encuestas y demás, traten de salir ustedes a buscar esa información de usos y costumbres de su cliente. Porque hoy todas las aplicaciones brindan información. Entonces, desde ahí hay que buscar el feedback, ¿no? El feedback por ahí no tan voluntario, pero sí el feedback desde el punto de vista de usabilidad. ¿Por qué? Porque los viajes en el tiempo por ahora son ficción, ¿no? O sea, entonces tengan eso. O sea, una vez que perdieron el cliente, es muy difícil volver en el tiempo para recuperarlo. Cuarta regla. O sea, escribe. O sea, escribe todo lo que piensas. O sea, es hacer ejercicio ayuda mucho, pero ejercitarse luego mucho más. Entonces, los mapas mentales son ideales. O sea, hagan mapas mentales de lo que ustedes quieren. O sea, hablen con la gente. O sea, traten de justamente no quedarse solamente con lo tradicional, ¿no? O sea, es cualquier cosa que usted, el famoso, yo tenía un profesor en la facultad que decía, lo que no puedas dibujar en un papel nunca lo vas a poder llevar en la práctica, ¿no? Obviamente, en este caso era a nivel programación. Pero si pensamos bien, desde el punto de vista de un ciclo de vida, una usabilidad, un sistema, debería ser lo mismo. Por algo las sesiones de mocapiado, por algo un montón de cosas, si hablamos de design thinking y todo eso, tiene que ver con eso, con poder diseñar, con poder pensarlo cómo sería nuestra solución. Después, prueba, prueba, prueba y prueba, ¿no? O sea, es, incluso si ustedes crean que su sistema está terminado, es muy difícil que esté terminado realmente, ¿no? O sea, pero bueno, somos usuarios de metodología, de procesos y todo eso. Y normalmente lo que nos salió bien la primera vez, normalmente ya lo definimos como estándar. Y así, normalmente, pasa con nuestros servicios y nuestros productos. Si salió bien, sin ningún tipo de bug, no hubo devolución, lo mandamos a producción y termina siendo nuestro producto final. Y muchas veces no pusimos de enfoque ni en el cliente. Lo único que hicimos fue trasladar nuestro propio enfoque a ese sistema. Entonces, hablen. Sigan justamente probando. Pero para probarlo pongan gente común, ¿está bien? No pongan testers solamente. Porque los testers tienen ya todo un método para probar y todo eso. Pero les puede sorprender muchas veces de los hallazgos que hay en un sistema y todo ese tipo de cosas que vienen desde el punto de vista de una persona común y no tanto una persona técnica o con poderes, como decimos acá, ¿no? Por último. No, por último nos falta una más. Ni demasiada información ni tan poca información, como en este caso Vanisher, que es invisible. Lo mismo también ni tampoco, ni muchos elementos visuales, ni tampoco, ¿no? O sea, elementos visuales. O sea, mantengan un equilibrio, estructuren sus contenidos. O sea, céntrense sobre todo en la función, en el objetivo de lo que ustedes quieren lograr, ¿está bien? Desde una estrategia de este caso de monitorear los usuarios. O sea, y que sea algo limpio, como se dice, ¿no? Hay un principio acá que es el KISS, ¿no? Keep it simple stopping, como se llama, ¿no? O sea, que sea esto simple. O sea, mantenerlo simple. No voy a decir la mala palabra. Pero ese es el concepto. O sea, es mantener esto simple, ¿no? O sea, tiene que ser APB, como decimos en Argentina. Después, la séptima y última regla, en este caso sí, es para quién es, ¿no? En este caso, acá un concepto muy básico, ¿no? Piensen en si fuera un restaurant, ¿no? ¿Quiénes son sus comensales? O sea, ¿a quién le voy a dar de comer? O sea, acá no importa de qué planeta sea, en este caso como Mojo World, ¿no? En este caso. Tenemos que asegurarnos que nuestro cliente esté satisfecho. Tenemos que ir a conseguirle una comida que no hay acá y es nuestro principal cliente. Hay que hacerlo. O sea, es qué come nuestros clientes, ¿no? Entonces, es importante ponerse, como siempre se dice, en el papel, en el zapato del otro y pensar, ¿para quién es? ¿Para quién estoy haciendo esto? ¿Está bien? ¿Cómo puedo seleccionar una solución de...? Acá hay algunos tips, obviamente, bastante resumidos, ¿no? Si pensamos en estrategia, debería primero estar alineada con la estrategia de seguridad de red y, obviamente, tener una idea de diferenciación de marca más amplia, ¿no? O sea, hay muchas soluciones de seguridad que ahora están incorporando este concepto de DEM también o muchas herramientas de networking que también están incorporando este concepto de DEM, pero están como muy apuntadas hacia su mundo, ¿no? Entonces, ojo con eso a veces, porque uno piensa, no, estoy haciendo una estrategia de DEM y por ahí estoy contratando algo que está muy pensado desde el punto de vista de DEM, pero solamente para lo que es la carga de networking, vamos a decir, ¿no? O la parte de ese mundo. Entonces, ojo con eso, no se equivoquen. O sea, piensen en una estrategia de DEM como un todo. Después, implementación. O sea, debería tener una facilidad de implementar. O sea, es instalar gente o sensores o sondas. Hay diferentes tipos de soluciones de este tipo. Puede ser con agente, puede ser sin agente. Es muy difícil que normalmente sea sin agente, pero hay. Y después con sondas, ¿no? Si quiero detectar diferente tipo de situaciones, puedo tener sondas que lo que hacen es justamente capturar esta información que yo la necesito. Escabilidad. O sea, como casi todos los sistemas. O sea, debería ser escalable, ¿no? O sea, puede ser que yo pueda suscribir o desplegar nuevos agentes sin la necesidad de tener demoras y todo eso, ¿no? O sea, tiene que ser rápido. Tiene que ser totalmente. ¿Por qué? Porque puede ser que el día de mañana yo tenga demandas muy impredecibles. O sea, necesito tantos agentes. ¿Por qué? Porque pasó algo, una promoción, algo que yo necesito monitorear la interacción con todos mis clientes, ¿no? Lancé algo nuevo y resulta que todos se conectan al mismo tiempo. No interfiere con la seguridad. O sea, eso es fundamental, ¿no? Tengo que balear que la plataforma de DEM que yo contrate tenga todo lo mandatorio desde el punto de vista de seguridad de la información. Ya sea control de acceso basado en roles, de pliegue de parches. O sea, que sean soluciones que realmente se puedan integrar de forma fácil a lo que son los desafíos de seguridad. Después, confianza y revisiones. Brinda resultados cuantificados, ¿no? O sea, ya sea la retroalimentación positiva, lo acumulamos, ¿no? Desde el punto de vista de los usuarios y de los analistas, sobre todo, ¿no? Es la plataforma que es buena de usar. O sea, lo se entiende. O sea, es visiblemente amigable. O sea, se puede consumir información desde todos los puntos de vista, desde el usuario técnico y el usuario no técnico, ¿no? Casos de negocio. O sea, cumple con todos los requisitos del caso de negocio, ¿no? Como en este caso, el monitoreo del SLA, el monitoreo de los XLA, ¿no? La gestión de cambio, se reduce los costos, priorización de los tickets, etcétera, etcétera. Entonces, en base a mi caso de negocio, mi estrategia DEM, yo voy a elegir la solución DEM. No al revés, ¿no? Porque suele pasar muchas veces con otro tipo de soluciones que la gente compra la solución y después arma la estrategia sobre la solución. Acá es la inversa. Y después, obvio, fácilmente integrable, ¿no? Con la infraestructura actual, ¿no? Con la infraestructura existente que tengo hoy por hoy. Entonces, en resumen, en conclusión de mi parte de la charla, y ahora le voy a dar el paso a David, es como la faula del ganso, ¿no? De los huevos de oros. Hay que lograr un equilibrio, ¿no? O sea, mantener ese resultado que supimos lograr con nuestros clientes para seguir lográndolo, ¿está bien? O sea, esta fábula, si ustedes la conocen, o sea, el granjero no obtuvo un resultado impresionante, o sea, en este caso los huevos de oro, y fue y sacrificó al ganso pensando en que justamente podía lograr más huevos del ganso que estaban todos adentro del ganso. Y no, hacer un ganso mágico justamente no había nada, ¿no? Lo único que logró fueron las tripas del ganso. Entonces, en este caso, justamente el recordatorio poderoso es esto, es ustedes ya lograron muchas veces el cliente, ¿no? O sea, lograron ese huevo de oro. Entonces, hay que mantenerlo. Entonces, para mantenerlo, justamente, ustedes tienen que cuidar a ese ganso de los huevos de oros. Entonces, para eso es importante cuidar la X, ¿no? Y en este caso, la X de nuestras principales partes interesadas serían nuestros clientes, o en este caso, si pensamos en algunas empresas, nuestros colaboradores, ¿no? Entonces, es importante velar por la X de nuestras partes interesadas. Así que ahora sí, le doy el paso a David, que nos va a hacer una demostración de cómo la gente de Managing tiene el enfoque sobre BEM. Así que, David, ¿andás por ahí? Hola, muy buenos días. Sí, señor, muchas gracias, Luciano, por toda tu presentación. La verdad, ha sido bastante explicativa referente a lo que es la X y la experiencia enfocada hacia los usuarios. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es David Hernández, técnico del consulante de Managing Lata. En este momento, voy a presentar mi pantalla y lo que voy a hacer es mostrarles cómo nosotros, con nuestras herramientas y hablando específicamente de lo que es Site 24x7, podemos llegar a monitorear cada uno de los aspectos de nuestros usuarios finales, pero no solamente desde la perspectiva de nosotros como empresa, como negocio, sino también desde la perspectiva de nuestros usuarios, sin alterar la experiencia que ellos tienen o sin estar invadiendo el espacio o el recurso que ellos nos están consumiendo a nosotros. Entonces, voy a dividir esto en dos partes. La frontera, que es lo que nosotros hacemos como empresa, y la frontera, que es lo que hace nuestro usuario, y cómo nosotros podemos llegar a monitorear cada una de estas transacciones, cada uno de estos accesos y solicitudes que tienen nuestros usuarios con nuestras herramientas. Entonces, en este momento, tengo en mi pantalla lo que es el apartado de APM Insight. APM Insight es una herramienta que me va a monitorear mi aplicación desde mi infraestructura. Esto, pues, me va a permitir a mí ver una trazabilidad completa de cómo se está comportando mi aplicación, cuáles son los tiempos de respuesta, métodos, y cómo es la trazabilidad de cada una de estas transacciones para ver el comportamiento de una forma mucho más general, mucho más holística, que me va a permitir a mí como empresa generar reportes y optimizar cada uno de estos elementos. Entonces, APM Insight me permite la integración con los diferentes lenguajes, en los cuales yo voy a descargar un agente específico en el equipo donde yo tengo instalado esta aplicación y voy a integrarla directamente con cada uno de estos lenguajes de desarrollo. Cuando yo los integro con estos lenguajes de desarrollo, entonces voy a empezar a extraer las métricas de cada una de las transacciones que yo tengo en él. Sí, una vez se descarga el agente, se realiza la instalación y este ya me empieza a extraer estas métricas. Las métricas que yo empiezo a ver de cada uno de ellos, nosotros las basamos específicamente en un dato entre 0 y 1 que le llamamos el AppDex Score. De acuerdo a los umbrales que nosotros como negocio queramos cumplir con nuestra aplicación, tiempos de respuesta en general de cada uno de los apartados de mi aplicación, entendiendo cada uno de los subprocesos que yo tengo que hacer o que mi aplicación o mi solicitud tiene que hacer para poder dar una respuesta efectiva a mis usuarios. Entonces, el AppDex Score es un valor entre 0 y 1 en el cual yo puedo visualizar si mis usuarios están completamente satisfechos, voy a tener un valor de 1 o cercano a 1. Si mis usuarios tienen una satisfacción tolerable, va a estar en un valor entre 75 y el 80% y ya si están frustrados es por debajo del 70% del cumplimiento de los tiempos de respuesta de mi aplicación en general. Entonces, yo con esto voy a tener una visualización de qué es el comportamiento, cómo es el comportamiento de mi aplicación, viendo aquí los detalles de tiempos de respuesta, conteo de solicitudes, el porcentaje de errores que me presentan el total de mis solicitudes y cuánto es el tiempo de respuesta de mis recursos físicos dentro de esta aplicación. Entonces, como nosotros podemos ver aquí, vemos una gráfica en la cual nosotros vemos cuánto se demora cada una de las partes de mi aplicación, entrando pues métodos de autenticación, bases de datos, framework, las APIs, y nosotros contamos con diferentes APIs en las cuales se procesan las transacciones, vamos a poder verlas aquí, y vamos a ver el tiempo de respuesta general que va a tener mi usuario de forma gráfica, representado en milisegundos. Si estos milisegundos, como nosotros vemos aquí, superan el umbral, el lapdex score va a empezar a degradarse y yo voy a entrar a revisar específicamente qué puede estar llegando a pasar en este lapso de tiempo con estas transacciones y por qué éstas se me demoran tanto en ser procesadas. Vamos a tener en primera instancia lo que es un dashboard general en el cual nosotros vemos las trazas más lentas, las transacciones por tiempos de respuesta en promedio que se están demorando más en dar la solución y responder a la solicitud a los clientes, los tiempos de respuesta por códigos de error, y vamos a empezar a poder verlo de una forma mucho más granular cuando entramos al apartado de transacciones. En estas transacciones nosotros vamos a ver el tiempo de respuesta por cada una de las transacciones que se están ejecutando dentro de mi aplicación. Y estos tiempos de respuesta me van a dar a mí la visualización de esta trazabilidad y yo voy a poder ingresar no solamente verlo de esta forma general sino voy a poder ingresar directamente a la transacción y ver cuáles son las 5 transacciones realizadas en los últimos momentos y estas cuántos se me han demorado en responder viéndolo específicamente desde la más lenta hasta la más rápida en responder dentro de todo el portafolio de la aplicación que yo estoy ejecutando. De igual forma voy a poder ingresar a lo que es la solicitud que se me está demorando para yo poder verificar cuál es la trazabilidad que me está dando entendiendo así el reporte en general reporte general donde me dice cuáles son los métodos más lentos en esta solicitud específica de esta transacción qué método se me está ejecutando cuánto se demoró y así empiezo yo a identificar acá cuál es la que se me está demorando más en dar la respuesta como podemos ver aquí una ejecución de un comando de SQL es el que se me está demorando dos segundos más que el resto de transacciones en responderme a todo el usuario y yo voy a poder ver esta trazabilidad de una forma mucho más detallada dándolo aquí dando clic aquí en los detalles de transacción en la cual él me va a desglosar en forma de árbol qué es lo que está ocurriendo dentro de esta transacción específica y por qué se está demorando tanto viendo aquí el método y viendo cuál es el query específico que se está ejecutando dentro de mi base de datos para yo tener esta visualización y empezar a proceder a generar un reporte reportes que más adelante nosotros vamos a poder enviar y generar para nuestros equipos de desarrollo utilizando las metodologías ágiles para que ellos puedan enfocarse en solucionar esta transacción este método o esta llamada y solucionarla para así empezar a ver cada vez más cuáles son los más las transacciones más lentas y empezar a reducir de forma general cuáles son los tiempos de respuesta de cada uno de ellos entonces de igual forma vamos a poder ver cada una de las excepciones que me está generando mi aplicación y el conteo de excepciones y ver en qué transacción se me están generando estas excepciones también vamos a poder tener un mapa de servicio en el cual vamos a ver en forma de célula cómo se comporta mi aplicación cómo está estructurada mi aplicación a nivel de arquitectura y entender de forma visual cuál de estas transacciones cuál es la parte de esta arquitectura que me está generando algún problema o algún error frente a la organización que yo estoy o a la aplicación que yo estoy dando a mis usuarios esto pues ya me va a permitir a mí verlo y entenderlo de una forma mucho más amigable frente al usuario ya que estas células las puede entender no solamente una persona técnica sino una persona administrativa que sepa de la gestión de procesos y saber hacia qué unidad de negocio o hacia qué proceso debe redirigir cada uno de estos con esta visualización amigable de igual forma también vamos a tener lo que es la verificación de nuestros sitios web o de nuestra aplicación web desde una transacción web cuando nosotros hablamos de las de las transacciones sintéticas vamos a poder también hacer grabaciones del comportamiento de mis aplicaciones viendo cuál es la disponibilidad de estas y vamos a poder generar una grabación a modo de bot que me va a permitir ver cómo se está comportando mi sitio web en este caso específico y este sitio web cómo se le está mostrando a mi usuario ver la grabación ver en dónde se está dando clic dónde está procesando este bot cada uno de los clics y empezar a revisar específicamente si esta página o este sitio específico me está generando errores en html o si me está generando algún dato erróneo dentro de ellos de igual forma en cada una de estas visualizaciones yo también voy a poder empezar a ver los recursos que se me están cargando y cuando yo veo estos recursos voy a poder empezar a dar una trazabilidad mucho más completa de cada uno de los datos dentro de mi sitio web que se están cargando hablando de que esto es una automatización dentro de mi compañía cada uno de estos recursos me va a dar una visualización general de en qué parte yo debería empezar a enfocar tanto en mi aplicación a nivel de base de datos framework o si es a nivel general en el comportamiento de los navegadores que me están procesando cada una de estas transacciones y cómo se comporta cada uno de los datos que están dentro de ella ahora esto es lo que nosotros tenemos desde la frontera que hay hasta las IPs públicas o hasta la línea que sale desde mi empresa yo llego hasta ese punto con lo que es application manager y con lo que es el web transaction browser que yo hago desde mi gestión las pruebas yo hago desde mi gestión todo lo que es el monitoreo y adquirir las métricas de comportamiento de todas mis aplicaciones pero existe otro apartado que es la experiencia del usuario nosotros utilizamos real user monitoring en el cual nosotros podemos ver a nivel general desde qué parte del mundo nuestros usuarios nos están consumiendo nuestra aplicación o nuestro sitio web esto pues nos va a presentar a nosotros unos tiempos de respuesta un conteo de solicitudes de vistas de página la cantidad de errores la cantidad de sesiones activas de cada uno de mis usuarios y también vamos a poder ver lo que son los recursos que se me están cargando desde el dispositivo de mi usuario ojo aquí ya son usuarios reales los cuales nosotros estamos monitoreando el comportamiento en vivo de cada uno de ellos en cada uno de sus dispositivos ya no estamos dentro de nuestra empresa estamos en la aplicación y en el dispositivo que está utilizando nuestro usuario ver cuál es el tiempo de respuesta de cada uno de estos recursos cuánto se me demoran en descargar ver el tiempo el tiempo en promedio de respuesta de cada uno de ellos a nivel general de todos los usuarios que están activos en mi plataforma de igual forma también voy a tener esta visualización a nivel gráfica en el cual yo voy a poder consultar si mis usuarios a nivel de AppDex Score están siendo satisfechos o no están viéndose de la forma adecuada o sea si no están respondiendo de la forma adecuada entonces también vamos a poder verlo de una forma mucho más granular mucho más específica por cada uno de los países y entender así de una forma mucho más específica el comportamiento a cada uno de los países a los cuales yo estoy llegando con mi aplicación entendiendo cuál es el AppDex Score de respuesta en cada uno de los estados de ese país en específico del cual yo quiero entrar a monitorear de igual forma también vamos a poder ver la sesión específica que tiene cada uno de mis usuarios y ver cómo se está comportando cada uno de ellos cuando nosotros tenemos por ejemplo un e-commerce un web commerce vamos a tener que vamos a poder ver el usuario que está ingresando el tipo de navegador que está utilizando el tipo de dispositivo que está utilizando el sistema operativo del dispositivo y la región desde donde me está consumiendo así como nosotros podemos ver qué usuarios están activos en este momento también vamos a poder ingresar a cada uno de ellos y ver cuál es la navegación específica que tienen estos usuarios entendiendo cuáles son las páginas específicas que están dando a dónde están ingresando cuánto se me está demorando cada una de esas páginas o sitios en cargarle y cuál es el tiempo de respuesta a nivel general de cada uno de los recursos que se utilizan a nivel general para que mi usuario pueda cargar el sitio hablando del tiempo de respuesta general tiempo de resolución de dns tiempos de conexión el tiempo que se me demora mi servidor en responderle a él y cuánto se me demora en general en renderizar todo lo que es el sitio de igual de igual forma vamos a poder ver cuántas páginas en total visitó cuántos errores presentó y cuánto tiempo en sesión estuvo el usuario dentro de mi plataforma también vamos a tener la apartada de lo que es a nivel de internet service provider en el cual vamos a poder ver los tiempos de respuesta no solamente de mis usuarios sino que también vamos a poder visualizarlo a nivel general con los comportamientos de nuestros proveedores de internet este pues nos va a dar una visualización más general para empezar a enrutar cada uno de los aspectos de cómo se realizan estos consumos de mi sitio de mis aplicaciones y de mi sitio web entonces otro apartado que nosotros podemos llegar a tener es el mobile apm en el mobile apm nosotros ya hablamos de monitorear lo que es por dispositivo y por navegador ahora también tenemos un apartado de monitorear aplicaciones de dispositivos móviles hablando de dispositivos android o hablando de dispositivos ios que son los utilizados actualmente en el mercado entonces cuando nosotros vemos esto también vamos a tener nuestro apdex score a nivel mundial en caso de que sea una aplicación mundial o por ciudad o por país en caso de que nosotros lo requeramos así en estas vamos a tener las mismas transacciones las mismos métodos que vimos en apm y en web transacción en el real user monitoring pero en este caso específico vamos a ver es el tipo de dispositivo la versión del dispositivo la versión de la aplicación el usuario específico que está haciendo ese consumo la región y si está satisfecho o no de igual forma vamos a poder ingresar y verlo específicamente por las aplicaciones por la aplicación que nosotros estamos desplegando pero no solamente es eso sino que nosotros también vamos a poder ver a nivel de el performance de cada una de las transacciones que utiliza mi aplicación este performance lo vamos a poder dividir por transacciones por países por dispositivos los dispositivos que se están utilizando por la versión de mi aplicación cuál de mis versiones es la que más está demorando en responder y cuántos usuarios están utilizando esa versión de aplicación específica por internet service provider en el cual me va a mostrar de los dispositivos quién es el proveedor de internet que les está respondiendo y cuál de estos es el que más se me demora en dar una respuesta efectiva al usuario vamos a poder ver también por versión del sistema operativo que están utilizando por plataforma sistema operativo o por el tipo de conexión que están usando se están utilizando datos móviles o se están utilizando wifi todo esto me va a generar a mí una visualización muy holística del comportamiento de todas mis aplicaciones de mi sitio web de mi herramienta que satisface en todo momento a mi usuario es el que me llama a mis clientes el que me llama a mis prospectos y estos se van a enfocar mucho a la experiencia que yo como empresa le estoy dando con todos estos datos que yo recolecto con cada una de estas herramientas APM Insight Real User Monitoring y Mobile APM voy a poder ver todo de forma holística y generar los reportes para asociarme a cada uno de las metodologías ágiles y empezar a trabajar en cada uno de estos centros en cada uno de estos métodos que me están generando una realentización de los servicios de mi negocio y así poder empezar a trabajar en ellos cada vez más y más y más profundo para poder generar lo que es una satisfacción completa de el APDEX Score mantener este APDEX Score siempre en el uno muchas gracias entonces doy paso a mi compañera Paola Quiroga que nos va a dar pues el cierre y estamos abiertos a preguntas consultas que podamos que puedan llegar para tener a tener muchísimas gracias por toda esta información de interés yo les voy a comentar acerca de nuestros próximos eventos por favor les comparto pantalla bueno entonces primero que todo quisiera que nos siguieran en nuestras redes sociales aquí nosotros cargamos contenido de valor todos los días tenemos Facebook Instagram LinkedIn tenemos nuestro podcast en Spotify y videos en YouTube entonces están cordialmente invitados para que visiten todas nuestras redes y consuman todo nuestro contenido también los invitamos a revisar nuestra página web aquí tenemos una sección de nuestro blog todos los días incluso los fines de semana estamos cargando artículos de interés acerca de la industria o novedades de Manage Changing entonces para que por favor lo visiten y nos ayuden compartiendo nuestro contenido en cuanto a nuestros próximos eventos el próximo webinar que tendremos será la próxima semana el miércoles aquí estaremos hablando de seguridad de Empos 11 aplicaciones será en este mismo horario a las 10 de la mañana Colombia 9 AM México 11 AM Chile y 12 PM Argentina y ahorita estamos desarrollando nuestras ITCon en las diferentes principales ciudades de Latinoamérica estaremos en Perú el 22 de mayo en Costa Rica el 23 de mayo en Panamá el 29 y en Madrid el 4 de junio muy próximamente les estaremos informando en qué más fechas estaremos en los demás países de Latinoamérica y acá les dejo los códigos para que puedan inscribirse igualmente en nuestra página web encontrarán toda la información de nuevo muchísimas gracias por su asistencia por acompañarnos en este webinar y nos vemos en una próxima ocasión muchas gracias Luciano muchas gracias gracias David por acompañarnos gracias 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 Gracias.